¿No quiere? Pues si... Alejandro, por favor, buscamos... Mira, aquí ya tenemos una niña. Perfecto, gracias. Hola, muy buenas, ¿cómo te llamas? Berta. La mano de mi gente se llama Berta. Pues mira, vamos a entregar el primer premio, que son dos cafés irlandeses en cervecería y heladería Rubens. Ha ganado los dos cafés irlandeses en cervecería y heladería Rubens. Susi Benítez está... Laişvadía irlandeses en cervecería y heladería Rubens. Gracias. La�lafía. Lafacía. 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 Gracias.